Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que conduce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que vida amorosa llegó Navidad Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que conduce cantar Te celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que vida amorosa llegó Navidad 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 Gracias